Nos complace comprobar que España y sus fuerzas de seguridad son una verdadera pesadilla para los narcotraficantes y sus organizaciones. España es más segura para el ciudadano y más peligrosa para el criminal. En relación con la lucha contra la cocaína, el pasado 13 de marzo se ha puesto en marcha la llamada Plataforma de Bogotá, liderada por España, y que pretende luchar de manera muy eficaz con todos los países de la Unión Europea liderados por España contra el tráfico de cocaína. Pregunta dirigida al señor ministro del Interior, del diputado don Conrado Escobar, del Grupo Parlamentario Popular. Gracias, señor presidente.